El Amor El Amor Cuando más te quería, me dijiste que no, cuando más te quería, me dijiste que no, cuando más te quería, me dijiste que no. Me dijiste que hoy el amor que tenías se volvió desamor, el amor que tenías se volvió desamor. Si me enamoró tu vida me desenamoraré, me desenamoraré para tener alegría de enamorarme otra vez. ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!